Aquí está señoras y señores, un tema muy especial, este tema se lo vamos a dedicar con mucho cariño para Ursu Guapaya, de la revista Onda Tropical. Nuestro cariño de parte de los ecos, este domingo en el popular, ya saben este domingo en el popular, compren el popular, el suplemento, el cholo, llegó, ya está aquí. Y la torta, aquí está, por si acaso a la hora de comprar el popular, reclama tu casera de los ecos, vamos con, amante de dos, los ecos, mamá, María, en Santa María. Este es tu canal, Superflame. Este es mi gran amor, hoy tan solo mi amante, que me traje, cuando hay que saber, que no te fuiste bien porque eres mi amante. Este es mi gran amor, hoy tan solo mi amante. Amante, amante de dos, que va por la vida Cantando mentiras, jugando al amor Para él tú eres la esposa querida Y para mí la amante que me enseña el amor Ayer mi gran amor, hoy tan solo mi amante Este es tu canal, Superplan Ayer mi gran amor, hoy tan solo mi amante ¿Quién pensará que él, cuando llegue a saber Que no le fuiste bien porque eres mi amante? Tienes que recordar, cuando fuiste mía Él también fue tu amante, a la vez que te llevó Porque eres de los dos, un amante Amante de dos, que va por la vida Contando mentiras, jugando al amor Para él tú eres la esposa querida Y para mí la amante que me enseña el amor Ayer mi gran amor, hoy tan solo mi amante Amante de dos, que va por la vida Contando mentira, contando mentira Contando mentiras, jugando al amor Para él tú eres la esposa querida Para mí la amante, para mí la amante Para mí la amante que me enseña el amor Para él tú eres la esposa querida Y para mí la amante que me enseña el amor Ayer mi gran amor, hoy tan solo mi amante Amante de dos, que va por la vida Diciendo mentiras, jugando al amor O no, para la gente de Huancayo Con mucho cariño, arriba Huancayo Se ve incontrastable, delante peruano Saludos cordiales para todos mis amigos de Huancayo Vaya que buena Disfrutando la música, disfrutando el sabor Toda la gente maravillosa de la carretera central Saludos cordiales